Hola, amigos, bienvenidos a la segunda parte de cómo crear su propio rotador de links. En esta sección estaremos editando el archivo home.html que es el archivo de la página principal de su rotador y va dentro del iFrame. Comencemos con la edición de la cabecera, lo cual recomiendo dejar como esta ya que no tiene ningún sentido editarlas porque está dentro de un iFrame. Los motores de búsqueda no la detectan. Más abajo sigue el contenido y señalo cada texto en el Notepad, más más y en el navegador desde mi ordenador. Los links de referencia de cada post, cambienlos por links hacia su página o blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!